La empresa de energía OG&E comprometida con el planeta se ha trazado un plan de reducir en un 60% las emisiones de sus vehículos para el 2030. Con esta medida buscan ayudar a reducir los efectos del dióxido de carbono en la capa de ozono, que es causante del efecto invernadero. La meta de la compañía es tener un cambio de porcentaje en el número de sus vehículos eléctricos para el 2025, además de retirar 95% de sus carros a gasolina y diésel para el 2030. Lo que estamos haciendo es reemplazando las máquinas elevadoras por eléctricas. Ahora tenemos carros UTV, que son similares a un carro de golf, pero también serán reemplazados por eléctricos según nuestro cambio de plan de flota estimado. La estación de bomberos número 7 de la ciudad de Oklahoma está estrenando un nuevo camión que hace parte de las nuevas máquinas que el departamento está adquiriendo para cambiar su flota automotriz. Este camión hace parte de los cambios que se han venido adaptando en el departamento de bomberos para retirar de su flota los viejos vehículos, así brindarle un mejor servicio a las personas que presentan alguna emergencia en la que corran riesgo sus vidas. La división de mantenimiento comenzó a utilizar más dinero para reemplazar aquellos camiones que tenían una vida útil muy amplia, más de 10 años o más. Algunos carros y camiones ya tenían muchas millas y la administración ha hecho un gran trabajo al reemplazarlos.